El polémico Javier Lozano fue contratado por el PRI para exaltar las supuestas y pretendidas virtudes de su candidato a la presidencia. Pero la verdad, su contrato tiene más que ver con la denostación de los contrincantes del revolucionario institucional, muy en especial de Andrés Manuel López Obrador, quien va a la punta de esta competencia. También al señor Anaya, del Partido de Acción Nacional, porque de ahí salió Lozano en su última maroma política. Pero ha resultado contraproducente, porque antes que hacer mella en la campaña de López Obrador, la verdad es que Lozano ha resultado ser un excelente publicista. Calificó al señor AMLO como Andrés Manuel López. Y se ha quedado. Ya hay quienes lo reciben en pueblos rusos de Tutschla, allá en Chiapas. Hay quienes se han mandado a hacer chamarras con el logo de Manuelovich. Ahí vienen los rusos. Pero, ¿realmente esta campaña que ha iniciado el PRI, o esta contracampaña que ha iniciado el PRI, señalando que Andrés Manuel López Obrador va a entregar el petróleo a los rusos, ¿es cierta? La verdad es que no. Y México ya está entregando su petróleo a los estadounidenses y más recientemente a los ulandeses, a los ingleses e incluso a quienes vienen del reino de Qatar. Así que la contrapropaganda no es el fuerte del señor Lozano. Se ha convertido en el mejor publicista de Andrés Manuel López. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.